buenos días muchachones estamos aquí en rico 9 30 esto es lo que no te dicen cuando te dicen muchas cosas buenas no va a ser mucho dinero los camiones y este va a tener mucho dinero toda la semana hay que hacerle algo y esta semana pues no sabemos cuál es el problema pero estamos pensando que es el tenador para que tú veas hay a veces que te dicen no va a ser chavo camionero tírate a llanito a hacer dinero hay muchas cosas que que están envueltas para aquellos que están pensando meterse a camionero piénselo bien si tienen un trabajito bueno que hacen ahí esto es mucho dolor de cabeza chaito cuídense buen día